Cuidado con la levadura en la iglesia. Tendrá mucho que ver con lo que Cristo dice en su palabra. Sí, porque es escrita para cada uno de nosotros. Sin embargo, le voy a decir, la Biblia habla de tres tipos básicos de falsos maestros. Habla de los herejes, habla de los apóstatas y habla de los engañadores. Que van a venir. Bueno, los herejes son aquellos que rechazan de plano, ¿qué cosa? El mensaje de Dios enseña lo que es contrario a la verdad. Cuidado. Los maestros apóstatas son los que siguieron una vez la verdadera fe, pero lamentablemente se dejaron de ella, la rechazaron. Y, ¿cuál es su fin? Tratar de confundir a otros. Esas dos clases de falsos maestros tienen, al menos la virtud, de cierta sinceridad. No declaran representar al cristianismo bíblico. Por otra parte, el falso pastor, el engañador, entre comillas, de paréntesis, tiene una apariencia, una apariencia de integridad y a menudo con grandes declaraciones y fanfarromerías. Cuidado. No se trata de un liberal, sino de quien habla favorablemente de Cristo. Habla de la cruz, habla de la Biblia, habla del Espíritu Santo, asociándose con creyentes verdaderos. Su aspecto de esta persona, su vocabulario y sus relaciones ofrecen evidencia de una fe verdadera, pero lamentablemente no es genuino, es un falso y es un engañador. Su discurso de esta gente es la moralidad, pero en el fondo se trata de una mentira viviente. ¿Y por qué? Porque segunda de Corintios, el capítulo 11, después del 15, nos dice exactamente, cuídate de esto. Tales falsos profetas son especialmente peligrosos, porque ellos disfrazados como verdaderos profetas pueden entrar a hurtadillas a la iglesia y hacer mucho daño. Por eso que el título es Cuidado con la levadura en la iglesia. Este artículo lo he sacado, crean ustedes, del doctor Mark Arthur. Él es un hombre precioso que también habla acerca de esto. Bueno, el Señor Jesús, dice que de acuerdo al contexto, estaba cruzando en barco desde Balmauta a la ribera, él era en esa forma. En la travesía los discípulos de Jesús estaban preocupados. Ahí dice la preocupación, nos llama también a nosotros. Ellos habían olvidado de hacer provisión para el viaje y no tenían nada más que un pan para todos. ¡Wow! Preparar un viaje, ¿le ha pasado a usted hermano? Preparar todo y al final se da cuenta que solamente está llevando un pedacito de pan. Ellos estaban preocupados por eso. Sin embargo, acá vemos que el evangelista, en este caso Marcos, recoge este sencillo detalle. ¿Con qué, con qué finalidad? Para ayudarnos a entender la forma en que los discípulos lo interpretaron. Ellos, ¿cómo lo interpretaron? Sin embargo, la exhortación de Jesús les hizo acerca de la levadura de los fariseos y de Herodes. Parece que acá no hay que aljamar eso. Y al mismo tiempo sirve a nosotros, ¿para qué? Para bloquear o para el bloqueo espiritual que los discípulos tenían en aquellos días. Mire, ¿cómo podía ser posible, mi pregunta, que estuvieran preocupados por el pan? ¿Por qué digo esto? Después de que ellos habían visto que el Señor que había hecho. Ha dicho una multiplicación de 5.000 panes, de 7 panes. Y ahora están preocupados. No tenemos provisión para el viaje. ¿A usted no ha pasado eso? A veces desconfiamos y nos olvidamos del Señor. Y Jesús estaba con ellos. Se habían olvidado de que Él había multiplicado a todos ellos. Y en el viaje el Señor les hizo una advertencia. Acá vemos, ellos preocupados por una cosa, pero el Señor Jesús ahí mismo les agarra el clic y les hace una advertencia de los fariseos. Una advertencia de Herodes, que ellos interpretaron como una especie de represión por lo que se habían olvidado de comprar pan. Y ellos decían, wow, nos olvidamos del pan y el Señor nos está llamando la atención. ¿Era eso? El Evangelio no dice eso. La palabra del Señor no dice eso. Es evidente entonces acá que los discípulos dieron un significado literal o por infinita a lo que Jesús hacía de la levadura. Y todos ellos, o sus pensamientos, se reducían a qué? Al pan. Al pedazo de baguero, vamos a decir. Ah, está hablando del pedazo de baguero. Jesús no estaba hablando ni de pan, ni de levadura, sino que una vez más usaba cuestiones de la vida cotidiana, con el fin de ilustrar las verdades espirituales en el reino de Dios. Eso lo estaba haciendo. El Señor Jesús no estaba hablando de que tú necesitas llevar el pan, tú necesitas alimentarte materialmente. Él lo hacía para llevar las realidades espirituales ahí en el cielo y el uso de esa espiritualidad. Primero debemos ver cuál era la forma en que Él empleaba. Habla de levadura, ¿no? ¿Qué cosa es la levadura? Usted ha escuchado hacer que la levadura, sobre todo cuando hacen pasteles o tortas, dice que la levadura es un hongo. Es un hongo microscópico, ¿sí? Que tiene una importante capacidad para realizar algo. ¿Sabe lo que es ese pequeñito? Descompone. Eso que es algo microscópico, descompone mediante una fermentación que actúa en los cuerpos orgánicos, produciendo distintas sustancias. Eso es la levadura, descompone. Por ejemplo, el uso de la levadura en el pan, ¿qué cosa hace? ¿Usted ha visto? Inventa. Aumenta el volumen. Eso es lo que hace. La levadura. Ahora, usando esta analogía, la iglesia dice que sí debe tener cuidado de la levadura. La levadura de la iglesia tiene que tener capacidad de discernir. ¿Qué cosa está entrando a la iglesia? ¿Cómo está entrando a la iglesia? ¿Por qué ese hongo que aparentemente pasa desapercibido o descompone? Hace daño. Hermanos, usando esta analogía, entonces, debemos de tener la capacidad espiritual de discernir a las personas que vienen a la congregación. Eso es muy importante. Usted tiene que estar atento. ¿Cuál si fueran hongos? Ahora comenzamos a ver. ¿Qué fermentan y descomponen la espiritualidad? ¿De quién? De los más débiles. No lo va a hacer de ti ni de ti. Pero sí, ¿fermenta a quién? A los más débiles. Eso es lo que hace. Por eso es que Cristo dice que tengamos cuidado. En este sentido, Jesús veía la levadura como un símbolo de algo negativo en la vida espiritual. Vamos agarrando entonces por qué Jesús habla de esto. Y podemos considerar algunas de las razones para establecer ese paralelismo. Ya hemos dicho que la levadura cuando hace eso, hace esto daño. Entonces, la levadura es como qué. Si hacemos un paralelo, como el pecado. ¿Qué hace el pecado? El pecado muchas veces en nuestras vidas, hermanos, nos separa de Dios. El pecado muchas veces divide. Divide la obra del Señor. Búsca lo suyo. ¿O no? Hace eso. Destruye. Trata de debilitar. El pecado y la levadura tienen una gran tendencia a incrementarse y a tener influencia. Para la levadura hincha, sí. El pecado, a través de estas personas que vienen disfrazadas, influye, hincha, agarran metas, agarran masas, y está chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich dos elementos actúan de forma invisible en una forma maquiavélica por lo bajo sin que nadie se dé cuenta así actúa la levadura por lo bajo el pecado exactamente por eso que Cristo dice cuidado con la levadura de los fariseos cuidado con la levadura de Herodes hermanos, el apóstol Pablo hizo una exhortación similar en Gálatas 5 los versículos 7 y 9 el bien claro dice ustedes estaban corriendo bien alguien te puso cabe ustedes estaban corriendo bien quien los estorbó para que dejaran de obedecer la verdad si tu estas creciendo espiritualmente quien te puso cabe para que tu ahora ya no corras tal instigación dice no puede venir de Dios que es quien te ha llamado hermanos un poco de levadura dice fermenta la masa Pablo mismo lo dice tu que estabas creciendo espiritualmente porque permitiste cual levadura que aquel sujeto que se metió como un hongo haga daño tu crecimiento espiritual esto es cuando realmente la palabra de Dios no toma forma ni controla nuestra vida todo el tiempo va a pasar con quien con el más débil quienes son los que se enferman los más débiles hermanos tenemos que crecer en la palabra de Dios porque el ataque del enemigo es fuerte es todo el tiempo y la única manera de resistir al diablo dice según Santiago es orando constantemente y agarrándonos de las verdades que tiene el evangelio entonces que podemos sacar de este pasaje bien claro dice uno cuídense de la hipocresía ajá el señor comenzó advirtiéndole a sus discípulos acerca de la levadura ¿verdad? los fariseos quizá la exaltación se debería ¿a qué? a la preocupación como decía yo de que el señor estaba viendo que en una manera negativa los fariseos estaban metiendo cosas a la gente y sobre todo es curioso a la gente que el señor los había llamado a los discípulos pero usted me puede decir pastor pero ¿qué significa en qué consiste la levadura de los fariseos? no entiendo bueno era prácticamente la doctrina era la enseñanza de ellos que daban pero la daban de una manera hipócrita en una manera engañosa en una manera simulada uy hermano vamos a reunirnos para un social pero de una manera engañosa buscando un fin personal y esto usted va a ver tranquilamente en Mateo 16-12 eso nos dice había hipocresía había engaño y había simulación y los fariseos fermentaban y agriaban toda la persona que ellos tocaban agriaban lo ponían mal y eso está sucediendo en la iglesia de hoy vienen los falsos y agrian quitan sabor lo ponen amargo aquel que está creciendo ¿cómo? de una manera simulada de una manera distorsionada hermanos llevándonos finalmente ¿a qué? esto a la autosuficiencia religiosa a la auto justificación de obras que ellos mismos no cumplían ¿cómo es esto? oye hermano usted debe de amar a su esposa no dice la palabra que ustedes dos son uno pero yo por lo bajo tengo otra mujer enseñando muchas veces en una manera equivocada hipócrita y religiosa cuando hay un hay algo en contra detrás de la vida de esta gente eso es lo que hacía los fariseos y Jesús explicó que la levadura de los fariseos se entusia que cosa era la hipocresía Lucas 12 1 hermanos tenemos que tener mucho cuidado con la hipocresía no hay nada encubierto que no llegue a revelarse ni nada escondido que no llegue a conocerse como dice Lucas realmente en el capítulo 12 2 esto es lo que a mí está pasando en la iglesia de Cristo levadura igual a hipocresía a grupitos encubiertos dentro de la iglesia ¿para qué? para satisfacer sus propios intereses personales ¿y qué hace los intereses personales? destruye se para y trata de hacer daño es por la hipocresía que Jesús con frecuencia denuncia esa actitud usted lo puede ver en Mateo 23 versículos 1 versículo 16 Cristo siempre estuvo contra la hipocresía contra el murmurio contra esa cosa que se está metiendo en la iglesia a cuerpo de él el último encuentro entre Jesús y los fariseos hay de vuelta poner en evidencias que realmente esto estaba pasando ellos habían acercado a Jesús miren ¿cómo se acercan ellos? aparentemente como una persona a los fariseos siempre educando a Jesús con una espiritualidad pero de angelito sincero de que cree en él y argumentando que solo ellos tenían alguna evidencia querían una evidencia dinos tú ¿cómo? que eres el Hijo de Dios solamente damos una evidencia cuando ellos habían visto todas las evidencias de lo que Cristo había hecho en su ministerio sanando a cojos sanando a ciegos dando la la multiplicación de los panes haciendo un montón de cosas pero esta gente siempre pidiendo ¿qué cosa? evidencia religiosa hermanos pero la verdad es que en el fondo ¿qué buscaban esto? obvio a Jesús encubierto ellos no lo van a Jesús ellos odiaban a Jesús habiendo decidido finalmente destruirlo y lo único que buscaban en esa forma era tentarle tentar al Señor en realidad ¿qué vemos acá? apariencia religiosa mentira amados hermanos esto sucede o esto sucede muchas veces en las iglesias ¿cómo es que sucede? si usted observa bien si usted es un buen analista o un buen psicólogo venden una expresión de humildad los encubiertos venden una apariencia cariñosa tienen un carisma que a usted lo ve enamorado pero detrás de esta maldad de causar disensión y confusión a la congregación aparentemente no son sinceros no son ellos pero sin embargo le venden eso ay hermano me gusta mucho pero esa es la levadura que se mete a la iglesia les gusta que todas las personas que están a su alrededor piensen que ellos son muy consagrados prestan el servicio para lograr sus fines con grandes exhibiciones de religiosidad si es posible están ayudándolo en todo metido en todo yo primero yo segundo yo tercero ¿qué están vendiendo? ¿qué están vendiendo? ese aire en que ellos son limpios son puros pero detrás de todo está esta maldad hermanos cuidado tenemos que denunciarlos ¿por qué? la palabra de Dios nos dice que un poco de levadura leuda la masa tanto el pastor como la congregación somos responsables del crecimiento mutuo todos nosotros cuidado tenemos que denunciarlo cueste lo que cueste tenemos que ser valiente ¿por qué un día usted y yo vamos a dar cuenta al Señor? Jesús lo denunció enérgicamente y le dijo que ellos muchas veces ofrendaban con el propósito de ser vistos y admirados otra de sus características y haraban para que todo el mundo vea wow mira cuántos dan estos dan en cantidad a lo que el hermano da solamente un poquito ¿cierto? lo dice también Mateo 6 1 a 2 trácan de edad para que todo el mundo lo vea oraban buscando los sitios más concurridos con el fin de impresionar a los demás con su oratoria con esa manera que tiene de ser ellos oran bonito y la palabra del Señor nos dice también que eso es falso que hay que tener cuidado y no queda ley ayunaban de una manera por excepción y me venía usted con una carita hermanito ¿qué pasa? que usted lo veo que te contó esto ay el pastor es que estos días estoy ayunando porque quiero que la iglesia crezca ¿se encuentra? ayuna ya para demostrar un sacrificio que realmente yo no hacía el Señor nos acusa de que usaban todas las formas de religiosidad externa para esconder ¿qué cosa? un corazón limpio ¿si? lamentablemente vuelvo a decir esto está pasando en muchas iglesias pastores que se hacen de la vista gorda con actos ignorables dentro de la congregación lamentablemente hermanos no que si yo denuncio la congregación va a ser de 40 vamos a hacer 20 hoy estoy denunciando inmoralidad denuncie la inmoralidad si no un poco de verdadura vale toda la masa pero lamentablemente hablo desde los pastores no se denuncia me hago de la vista gorda porque no me interesa que esa gente se vaya ya que a Jesús lo dice claro congregaciones que apañan a la corrupción de sus líderes no solamente el pastor ahora los líderes o los miembros de la congregación apoyan eso total una canita al aire nadie lo ve total no es mi vida algún día yo voy a dar cuenta a Dios cuidado usted como parte del cuerpo de Cristo tiene que denunciar siempre agarrando la palabra de Dios y como Cristo le dijo a sus apóstoles un poco de levadura leuda la masa finalmente aparenta convencer a la palabra de Dios cuando en realidad lo que ellos quieren es sustituir por mandamientos humanos que ellos mismos han ideado para proteger sus intereses donde está en Marcos 7 del 6 al 13 hermanos Jesús compara la conducta de los fariseos a de los actores y por eso tiene preocupación de lo que es contaminante de la iglesia de Cristo hermanos lo triste es que con esta forma de entender y actuar en la vida ellos y los que le siguen nunca llegarán a estar en una pura relación con Dios lamentablemente los que están agarrados con estos elementos a la larga o a la corta van a estar separados porque Dios no permite la corrupción ya la iglesia de Cristo ha vivido en diferentes oportunidades eso eso repito hermanos acá entonces tenemos que tener mucho cuidado Jesús por eso dijo mirar y guardaos mirar y guardaos significa debemos estar mentalmente despiertos debemos de discernir en una aguda observancia no te duermas guarda tienes que estar atento quien o como entran estos hongos a la congregación para hacer daño no te duermas sé vigilante sé como ese soldado que está ahí constantemente viendo que el enemigo no entre a la fortaleza y ataque eso es lo que estamos viendo acá tenemos que estar atentos el guardaos significa ver significa percibir significa captar entender los efectos que están atentos a ciertas cosas y estar vigilante obviamente la levadura fermenta la levadura hace daño no debemos de perder nunca de vista que en la vida de la hicienda hay peligros y el señor estaba poniendo en alerta sobre el efecto que hace hermano realmente este elemento microscópico o micrologánico que es la religión no apropiada entonces el segundo punto nos dice cuídense de perder la visión espiritual la levadura se daña si ahora nos dice y discutían entre si diciendo es por eso que no trajimos pan el peligro el peligro al tratar con la religiosidad es doble porque es doble el peligro de la religiosidad primeramente viene la ceguera espiritual y seguido de la dureza espiritual hermano de la de la ceguera espiritual viene la dureza del corazón el preocuparse con cosas materiales cosas vanas y eso hace daño en que yo debo de preocuparme más en las cosas materiales o en las cosas espirituales las cosas espirituales y sus preguntas señalan el fracaso de los discípulos al ellos no entender al no razonar al no ver al no oír al no recordar que cosas las grandes o los grandes acontecimientos que Cristo ya había hecho con ellos en el futuro y de ese tiempo que andaban juntos solamente ellos tenían que observar y nosotros hoy día que tenemos tenemos la palabra de Dios hermanos lo que Jesús amonesta acá por estas cosas materiales y terrenales y le dice hombres de poca fe el hombre de poca fe se preocupa más por las cosas materiales que las cosas espirituales no lo dijo muchas veces el Señor porque vamos en que comeré que beberé que vestiré esta cosa solamente tiene doce los que no quieren a Cristo a su corazón sin embargo es importante prestar atención a la palabra de Jesús Él estaba advirtiendo acerca del peligro espiritual que hacía daño en la iglesia hermanos el segundo peligro es el de no ver y comprender la provisión de Dios gracias al Señor gracias a su palabra que nosotros tenemos cada día un pan que el Señor nos da entendemos que nos provisionamos de su gracia y el Señor dijo bien claro Pablo bástate de qué de mi gracia en cualquier tiempo que pasa en cualquier tiempo difícil solamente preocúpate en la gracia del Señor solamente ahora somos un pequeño grupo sí pero gracias Señor por este pequeño grupo gracias Señor porque acá si se respira espiritualidad se respira tu palabra expuesta y queremos nosotros continuar con ella hermanos el verdadero problema era espiritual y consistía en qué en falta de fe hay veces tenemos eso no voy a la iglesia porque solamente son cuatro gatos entonces en cuatro gatos no está el cemento sin embargo si voy a donde es una multitud que termina la función cada uno para su casa y nadie me saluda ni nadie me dice nada quiero eso o quiero familia donde se ande de la palabra de Dios lo que el Señor quiere mostrar en esta porción hermanos es que tengamos fe que veamos las evidencias que Él ha hecho en ese terminal con estos hombres y que lo hace con los otros los discípulos habían fallado en qué en ver y entender quién era Jesucristo se preocuparon por el pan hay un pan pero ¿quién estaba ahí? el pan de vida yo soy el pan de vida que el que come de mí no tendrá hambre y en qué la iglesia hoy día está preocupado en el sustento solamente de las cosas materiales o nos olvidamos hermano que estos cuatro o cinco gatos que somos acá tenemos pan espiritual que es la presencia viva de Jesús Cristo que nos sostiene hermanos bendito sea el Señor por su palabra quiero concluir entonces que debemos de cuidarnos de vivir vidas mundanas pensando que ya la religiosidad nos salva ¿no? tenemos todos los días que meditar la palabra de Dios y recordando lo que dice en esta porción que la levadura de los fariseos o venía en la iglesia hace mucho daño y el Señor nos dice no entendéis ni comprendéis porque no tenéis porque tenéis el corazón en el cielo es la misma palabra que hace efecto en el día a día tenemos que buscar discernimiento de lo alto para entender las verdades espirituales si somos una pequeña congregación que importa pero el Señor nos ha dado discernimiento entendimiento y saber y motivarnos unos a otros pero alrededor de lo que dice la palabra del Señor hermanos todo lo que el Señor Jesús había señalado tenía que ver ¿con qué? con la seguida espiritual con las mentes materialistas armales tenía que ver con la lumeza del corazón tenía que ver con las cosas que muchas veces a mí no me preocupan que ver y razonar a la luz de la palabra de Dios que esto nos ayude a nosotros en ese serio que nuestra respuesta adecuada sea la revelación de Dios a diario de su palabra todos los días los discípulos no estaban respondiendo adecuadamente a lo que Cristo les decía tal vez en ese momento ellos no tenían el corazón abierto estaban siendo entrenados de a poquito pero pasa el tiempo yo me pregunto ¿esos hombres quedaron en eso? ¿en ser solamente aprendices y preocuparse por las cosas materiales? ¿o hubo un cambio en ellos? ¿a ellos tienen que hacer un hombre un hombre que daba unas respuestas tontas? ahora vea usted lo que Pedro dice en su segunda carta de Pedro vea como abre ese hombre con que doctrina y con que poder y eso es lo que Cristo quiere insulizar que nosotros nos aferremos de la palabra de Dios y que expresemos la verdad en el Evangelio considerando un poco de levadura deuda la masa vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nosotros podamos hacer canales de muchas bendiciones amado Señor te damos gracias por tu palabra sin lugar a duda padre la levadura de los fariseos y hoy de los religiosos hace mucho daño la iglesia tuya por tanto Señor es importante que nosotros prestemos atención a las palabras tuyas que están escritas en este sagrado libro no entendemos ni comprendemos Señor porque aún todavía tenemos el corazón endurecido perdónanos Señor perdónanos padre todas las cosas Jesús que tú asignalaba realmente te deben haber causado tristeza pero ahora nosotros hemos sido comprados padre con tu preciosa sangre hemos sido redimidos de maldad a vida eterna porque tú ya pagaste Señor yo te pido por cada uno de mis hermanos te pido por este cuerpo Señor que nos ayudes a entender estas verdades bíblicas y estemos atentos estemos alerta padre de lo que ha de suceder en la iglesia sabemos que el enemigo está como león rugiente tratando de destruir al más pequeño darnos sabiduría de lo alto padre para poder entender estas verdades y al agua y te bendigo Señor por tu palabra y te pido por cada uno de mis hermanos a ti pues Señor sea la honra y la gloria hoy, mañana y siempre amén y amén voy a pedir entonces que pase el hermano Juanito y el hermano donde está el corazón